y así que aquí están ya calentando las memelas sí porque así son los amigos que una tortillita tostada no le de presa ahorita se ve pero dale se puede ver que está en el suelo pero no están están en las brasas de las brasitas allá cuando nosotros ya acostumbramos cuando andamos lejos de trabajando donde no está así tostamos las tortillas la juntan juegos si así quedan buenos así con solo con salita se sienten buenas y tostaditas así que saluditos y para todos los que nos están viendo decirles que gracias por siempre estar apoyando aquí a la familia cabal saluditos y para todos esos bebés siempre siempre dijo siempre siempre y ya la sopa ya llevo para adentro porque ya estuvo mi gente y ahorita ya vamos a poder ir a comer ahí todos 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 y todas así como saludos para todas esas mamis y todos esos papis y ya no va a llover y mañana no la podemos llevar y dejar allá en cara sucia bueno así que ya vamos a comenzar a sacar miren las memelitas y apuesto que ya no ha estado ni una miren qué chulada cuando anda pescando si cuando uno va a la manglera hasta falta porque será que cuando anda así en el río da hambre todo el mundo sabe de que da hambre eso hay que será es como cuando uno va a la playa y se anda bañando aquella necesidad y que uno como que da necesidad andar en el agua por eso uno siempre tiene que llevar chulitos o cositas así cualquier ondita dijo un filetillo que delicia va él sí huele rico supiera que ahí va lo mejor en la sopita en la sopita que da la mejor esencia dicen que había una vez una mujer que tenía su propio hijo y tenía un entrenado que el esposo había llevado un niño y dice que la mujer según él como era su hijo dicen que cuando mataba gallina la sopa se la daba al alentenado y sólo el pollo le daba al niño al niño de ella el niño bien gordo y el de bien delgadito y que por qué si el niño se comía lo mejor y al otro no y por qué está más gordo que el mío hija lo llevó para donde el doctor y le dijo lo que hacía no hija dice que vos a tu hijo le das el bagazo y al niño le das todo el alimento de entonces se dice que empezó la mujer a darle pollo al otro porque no le das vaya vaya no hay una alita para la camila alitas una alita rebúsquenle por allí ven unas puntas por aquí este lado puede estar una es que mire mi amor le voy a decir algo lo que no le guste déjelo ahí en el plato claro que oiga y llamar que eso así marielita así que como en la porque no lo haga porque le gusta o qué porque la vitamina que lleva y yo guarde oiga oiga sí pero vayanse ahorita ay no guarda la muelle y el corazón también como hace ese pedacito de sanoria el que quiere de ti una ala y una patilla ay una patita quiere la niña qué calor dios mío bendito esta perra nosotros desde como hace como cuatro días estamos con la madre que queremos ir a pescar a donde al cerrillito y no si yo a ver que si hay de ver camarón ya pero solo para abajo bajan solo hasta abajo han estado viendo los bichos y si han estado agarrando han estado agarrando con todo mi tía no sabe el que estas creo que son no no yo le puse una ala a la camila esa es otra vez porque no le ponen un pedazo de pechuga pues esa es ala porque ella quiere ablita quiere ella y una patita y una patita eso abertita eliel eliel por ahí eliel eliel muchas gracias eliel que bonito y usted como le dice pues tía esta es la segunda Ah, no sabía que se llama Beliello ¿Qué quieres vos? Una contra, le doy a usted, Rana Sí, está bien ¿Y la patita usted la va a comer? Hay unos que les gusta la sopa de pollo con limón Ay, no A la niña Berta también Limoncito Nunca me he probado Bueno Ni la del pescado me gusta echarla ¿Y esos bejujos de veras que los van a hacer? Con la mix acá De ahí se sale la pata Desde la pata hasta abajo Como para el reenganche de usted Mira que chula esta camisita Fresquita Si ve Que bonita se ve rayo la amiga Con esta camisita la amiga Nina La amiga Nina Esa es la porción de la jean Miren La rabadilla del pollo Como la cadera Ahí está miren La propia cadera Y así como la cadera Ah, ese es el plato Es el plato Es el plato Aquí está la molleja A ver Ya no ves que Me cayó en las patas Lo caliento Así Me gusta Igualamente La yensi la rabadilla Mariela Lo mismo Rabadilla Contrapierna Tipo que digo Rabadilla solo una No entiendes No entiendes No yo para eso no Las costillitas Y ajá A mí tampoco Y así cada quien Pues vamos agarrando ahí Lo que Miren las tortillitas Se ven Cenizocitas Y todo Pero si no llevan ese toquecito Así de ceniza No Hombre mi gente No 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 está al toque ¿Usted le va a sacar comida al niño? Ni a ver No Vaya para mí Ok Thank you ¿Usted le va a sacar comida al niño? No No Yo le voy a sacar a mi niño ¿Así hay platos? Allá hay Mami ¿Y tú pues? Eso no me gusta a mí Mire Ah Ah Solo arroz Solo arroz Solo arroz Se secó bastante No Y que ya sacaron varios platos ya Sí Ay la tita ya va a comer Mi viejita Ha renegado no la han sacado Ay dios Dios ¿Qué? Tenía de comer Está muy gordo De Bartolo De Bartolo ¿Pero por qué? ¿Es el de porra? Sí ¿Es el de porrita? Ah Porrita ¡Porrita! ¡Aquí te llevo tu comida, sobrino! para que vean que la madre como entiende allá estaba peleando la niña Berta porque ella te quería traer comida, vos que no, que la yensi que no, dijo la madre, yo le voy a llevar a mi sobrino para que vean por eso me llega mi sobrita en las noches y todo tranquilo esta mía como han dejado la patilla esta es la gente la abrió ahí téngala pero agárrala más para acá como le han dejado las patillas la gente si abrió esta yo abrí aquella con la cindy ella no sabe si, ella no le bajó el seguro hasta donde es si, era mía vaya, ahí tiene ya el seguro y esto aquí lo tenía como tenía las patillas y pronto, pronto vamos a tener la dicha de nuevo de reunirnos en esa mesita ahí va Mariela ya me voy a echar el pollito pronto va Mariela pronto mi gente esto es su pata oh la patita y que viva el bar señores esto es tan bello estar pero mascando como decimos nosotros un pejuquito no saben el gusto que tiene y la tapadera quizás allá quedó mami la tapadera ahí está acá estos son los cojollos de Loroco algo que ya pues ya son los últimos ya no si, ya la mata ya no quiere no, y esta está aquí pues ¿quién es? esa mía entonces traiga este me voy a llevar este yo y la Mariela que viene por acá este platillo quebradito mire mi gente cuántos sopones no ha servido ya mire mire cuántos sopones no ha servido bien echámoslos la poderosa así de bolín pimpón ¿verdad que sí tía? bastante pero ni a Lidia se hubiera venido para acá no porque todos se van a levantar y la vamos a dejar dice como quien dice que lo tomamos con meligeros no me ha podido conseguir ese deseo ni a Lidia monte de los bichos no me ha podido cumplir ese deseo si es rico la propia vitamina la propia vitamina la propia esencia varón dijo vaya yo solo voy a comer todos jugaron y dejaron la comida todos me dejaron lo que usted haga pase todo el pollo para allá y cuando venga ahora y al agua el culazo pero no lo ha traído tu comida ahorita aquí está ay la Génesis Génesis aquí está tu molleja pónganse en realita donde yo o en esa otra yo ahorita no me voy a sentar yo ahí no me iba a sentar ahorita el de Milton y el de Milton del niño y te voy aquí está no este son cabales entonces la silla pues si pero vivo aquí y mi plato no está aquí ve aquí quiero comer vaya pues denle pues vale vale démosle pues si de ahí vamos de tres solo una hace falta no aquí está ahí está silla pues no pero yo después después que termine el video vaya pues entonces pues vamos a hacer una pequeña oración por los sagrados alimentos digamos todo en nombre del Padre y del Espíritu Santo amén Señor Jesús te damos gracias por habernos permitido casi culminar este día y todo nos ha salido muy bien en nuestras labores diarias te pedimos que bendigas estos sagrados alimentos que por tu divina providencia vamos a recibir bendice las manos de quienes los prepararon bendice Señor también a todas las familias del mundo entero te pedimos Señor que seas tú quien bendiga nuestra mesa con alimentos y bendiga a nuestras familias con salud y bienestar todo esto que lo hemos pedido en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén a comer mi gente bueno buen provechito dale dale que yo ahorita no voy a comer ese es el mío el suyo no es que como lo despreció aquí estaba esta pues mami yo hasta que termine de grabar voy a comer yo le daba esta a ver si no quiso me faltó el chilito no me dejes no no me gusta a mí me gusta el chiltepe a mí me gusta así que hay buen provechito ahí para los que están comiendo también allá viendo nuestros videos o están en su trabajito ahí ahí lo sentimos si le dan ganita lo sentimos yo una silla de la quiero de la tres esa silla ya tuvo el amigo martín la dicha de comer de comer en esta mesa vamos a ver que vino martín va a volver va a volver va a volver va a volver más vean buscar un escabeche y dejeran la cebollita estaban pero rica había traído algún escabeche pero delicioso mi gente así que usted ya está comiendo por allá también para los amigos que digan niña Lidia no veo que coma ella ya tiene su mesita en una sillita come allí pero allá come porque dice que nosotros la vamos a dejar y le pone a comer con nosotros es que como a ella le cuesta comer un poquito más y me dice ustedes ahí solo a mí me van a dejar en la mesa porque ahora mi sillita tiene si pero me va a cumplir el deseo algún día niña Lidia me va cumplir el deseo algún día va mañana no sabe mi tía lo chollo que arrede también para comer no antes el día la sopa de re cuando ella había terminado de comer yo todavía estaba solita mi nieto ni a Lidia le digo vio que le dije aquí aquí todavía aquí todavía ven aquí aquí estuvimos vamos a echar de montecito acá el día y nos iba en la noche llevaba los bejucos ahí comiendo si no se acuerda pues que no nadie no nos acordamos ahí bien ah de la sopa ajá no me lo dije verdad es una sopa de montecito hasta el día hecho de mora no los invito el día que vino la niña de naida de veras amigas con la niña de naida es una afate es una afate le digo yo que dicha la que tuvimos cuando vos no tuviste la oportunidad de ir no puede ir porque para por transporte pero cuando fuimos allá a pescar que ella los asaba elote que no seque y vayan a aquel juego y aquel y aquel coman coman decía vamos a ver ya casi va a ser ahora que venga verdadero ya yo un día me puse a cortar tortillas las tortillas estaban calientitas pero yo como aquel brazón las aventé allí le di una a la niña 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 aportar la anemia está ovotando la anemia andaba a la niña 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 con lentes y o carteritas a donde ni en piedra se quería sentarse como no había ansia Yo sé que a ellos les hace falta la sal Yo la tengo Ah, sí, ya tienen el Nosotros parecemos Tenemos el mal del dedo De estar picando Fíjense que yo, a mí las cosas saladas no me gustan Pero tengo esa costumbre De estar pinchando Que casi viene siendo lo mismo A mí no me gusta estar así No que de un solo le rique Bueno, es así Así que vamos a ir despidiendo este video Bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo ¡Al próximo!